¡Hola chicos! Me alegro bastante de verlos en este video. Bueno, hoy estamos jugando de nuevo Black Ops. La verdad es que es algo que a mí me encanta grabar porque es de lo más fácil de grabar. Prácticamente ya les había dicho que se graba solo. Y bueno, vamos a ver qué tal. Ahora estamos... ¡Ay, se me olvidó tomarse LOL! ¡Qué pendeja! ¡Sorry compañeros! ¡Sorry, sorry! Ya, vamos, vamos, vamos. ¡Ay, qué verga! Y bueno, ¿ya tan rápido están disparando? ¿What? Yo quiero ver... A ver, espera, espera. Bueno, no es si quiero, pero... Sí, sí, sí. A huevo. Vamos a cambiarle un poquito aquí, pero es que si no, no se toma. No sé por experiencia. A huevo. ¡Ay! No lo vi, pero bueno. Ok, vámonos por aquí. ¿Para capturar A? O a ver si se puede. No sé de qué lado están... ¡Ay, se oye! No sé de qué lado están respawneando, sinceramente. Es como un bloque de este. A ver si no me joden el culo. Ok. Esta para disparar. ¡Ay, Dios! Momento de tensión, a ver si salen o no. No sé si están los demás. ¡Far! ¡Ay, qué mal no eres disparando! Ok, ya sé que es el UAV. La ventaja de jugar en... En diamante iba a decir, en dominio. Es que es bastante fácil de... Este güey como es de saltarín. Madre mía. El chapulín. ¿De dónde están esperando? Ok. Eh, nos están dando asistencia por UAV. Este como que es muy saltarín, ¿no? Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Más que matarlo. Porque siento que está por aquí uno. Madre mía, aquí están todos. Ok, ok, ok. Esto está yendo muy, muy fácil realmente. Y somos menos. Espera, no perdamos B. Ya sé dónde voy a saltar. ¡Lol! Tengo el espectro. Jamás me lo había sacado, eh. Pero yo se como que por aquí. Sí, 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 a huevo. Me la pelan putos. No sé. No, ¿por qué bravo es mía? Qué pendejos están, neta. Pero ya no tengo este... Vamos a ponerla aquí. Espera, sirva de algo. Ya no tengo un arma. Fuck. Ok, tenemos esta. Es que se me olvida. La verdad es que yo nunca me gasto mis balas. Entonces por eso nunca, nunca, nunca me pongo el carroñero. O sea, es muy, muy raro que me acabe todas mis balas. Sí, por eso no me gusta el carroñero. Y también es muy raro que me saque las fachas. Yo creo que es por ese parte porque... Pues es... El dominio. Y es muy fácil. Ok. Yo creo que van a respawnear. No, sí está un compañero en Z. Bastante bien. Bien, bien, bien. Vientos, vientos, vientos. Ya valieron más los del otro equipo. Ok, ahí hay uno. No sé si me vio. ¡Qué tonto eres! ¡Madre mía, Willy! Oye, ¿estos amigos? Dime que es amigo. ¡Uy, fuck! Bueno, no es como que me dieran mucho miedo los otros. Porque ya vi que ellos son tan chidos. Pero bueno. No, no es como que salga, Willy. ¡Fuck! Ok, a ver. Vamos a ver si puedo buscar el carro. Vientos, 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 vientos. ¡Fuck! Ay, bueno, que hace poco. Espero no me manso. ¿Dónde está? ¡Wey! ¡Fuck! ¡Chocamos! Llevo 13-2. Eso es algo muy raro. De pronto me está dando mucha suerte el mundo. ¡What! Compañeros, pónganse vergas. Ay, casi me caigo. No sé, la verdad. Vamos a tumbarnos. Chicos, tomen nada, por favor. ¡Wey! ¡Uy, me espantas, cabrón! Ok, vamos, 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 vamos. Bueno, ya ganamos esta parte. Fui la mejor. No, no es cierto. No como siempre, pero por lo menos. Bueno, los veo en la próxima playa. Bueno, la verdad es que todavía no he puesto a grabar esto, pero tengo los métodos. Los métodos, los métodos, típico. ¡Fuck! ¿Cómo les encanta? ¡Fuck! Venga, si podemos compañeros, somos menos, pero somos chingones. Tenemos el alma de los tigres. ¡Lole! ¿Bastante bien? Deja de decirme que no se grabó mis clips. Ahora no es tiempo. ¡Lole! Ok, hay que ponernos chinos. Hay que sentarles chines, cabeza. Me zapuntería a DSD. Madre mía, ¿qué? Ahorita tengo que poner a grabar esto. Espero no se me olvide. Mientras, mientras, mientras. Y ya empezaron a sacar sus fachas ellos. ¡Fuck! Sabía que iba a sacar a esa madre, pero bueno, ya lo mataron. Ok, si se puede, chicos. Si se puede, vamos a tomar los otros. No sé cuántos se han de otro equipo. Eso, entren, entren. Yo los cubro de este lado. ¡Fuck! Ya veo como me están poniendo buses caperuzos y yo me estoy poniendo un busco en la madre. Los odio, chisputos. No, otro no. No sé por qué siento que viene uno. ¿De dónde ya no tengo puntería y de dónde ellos sí? A ver, Diosito, ayúdame. Vamos a echarnos aquí el rezo de la vida. Madre mía, este ya no está bien tan chido. Falta que la perdamos por mi pendejez como esta. Güey, ¿dónde estás? Si estás tirado ahí. Bueno. No mames. Tenemos que tomar medidas más gásticas como rodear. Es que güey, si estás ahí no mames. Uy, camperos de la verga. A lo mejor y me cambio al arma que estoy subiendo. Ahí creo que tengo bombas. Entonces eso nos subiría bastante. Ok, yo creo que sí. A ver, escoger clase. Vamos a escoger la HBK20. ¿Creo que se llama así? Sí. Y bueno, esta ya tiene bombas. Entonces es más fácil. Ah, qué pendejo eres. A huevo. Ella no está ganando alguien, pero yo creo que es alguien que sí está tomando los puntos. Pero a ver si nos podemos recuperar y volver a ser primero, ¿vale? ¡Vale! Ok, bastante bien. ¡Fan! ¡Fan! ¡Corre, corre, corre, corre! Está huevos. La huevo. Vamos a sacar esta a ver si podemos hacer algo. ¡Ay, qué pendeja! Sabía que iba a hacer eso. ¡Oh, shit, shit, shit! Ok, venga, sí podemos, sí podemos. No estoy tan pendeja o eso, creo. Déjenme grabar. Ok, aquí sí estamos grabando, sí, sí, sí. Ok, vamos a subir. ¡ registered! No, que pendeja, pensé que ahí había algo, empezamos aquí super pros y terminamos siendo los más pendejos de la partida, están llegando a mi compañero, es que si están por atrás también. ¿Dónde está mi equipo? Por cierto, díganme que ya somos más. Dime que es espectro amigo. ¿Qué? Esa cosa. ¿No saben sacar otra cosa más en mi camino? ¿De alguien atrás? No sé quién está, suena a alguien, creo que está arriba. Es que si nos están dando de atrás. Ah wey. Ok, vientos, 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 vientos. A huevo. Vámonos, vámonos, vámonos. No, estúpido carrito, ya lo iba a matar. Es que tengo las tácticas y las letales, pero no las uso, no estoy acostumbrada a usarlas. Ay, ya lo seguí y no le disparo a nadie. Típico. A ver, venga, venga, que podemos. Si podemos, somos poderosos, somos la ley. Ay, es que qué haces ahí, madre mía. Ok, por lo menos maté al de la tempestad. Vientos, vientos, vientos. Eh, ¿cómo vamos? 195, ya la tenemos casi asegurada. Fuck. Es que como están viendo que salimos de ahí, pues obvio que nos disparan. Vamos a ir por arriba. Sí, 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 muy bien. Ah, fuck. No, me quedé en tercero. What the fuck? Iba bien. De hecho, iba creo que en 3 de 2. ¿Qué pasa? Bueno, ya ni modo. Así es como son las cosas y pues ya. Espero mejorar en la próxima. En esta saqué todas las fachas, así que fue un low. Bueno, espero les haya gustado este video y ya saben que los veo en el próximo. Me ayudará mucho por cierto si le dan like para que este video aparezca como recomendados. Y bueno, también vamos a prescribirlo. Creo que era buena partida de que me gustaba. Y bueno, entonces sí. Y también por favor déjenme en los comentarios qué les gustaría ver en los próximos videos. Vale, espero verlos en la próxima. Un beso muy grande. Eso está en la izquierda y derecha. Bye. Anuma. ¿Ya viste? Ponte un bonito de like. ¿Por qué no lo presionas? Suscríbete para no perderte ningún video. ¿Listo? Pientos. Espero verte en la próxima. Yo me despido. Un beso en el canal de la izquierda y derecha. Bye.